Muy buenas gente de YouTube, aquí está un nuevo vídeo para el canal en el que vamos a ver este copia mágico. Pues primero vamos a ver el de acá. Vamos a ver esta. Y activamos con el chito. Vamos a ver el copia mágico. 1.500 de ojo. 10 descargas. 2 tapis. 24 objetos y cantos no pies. 23 barbaos de light. 10 de colante yel. 10 casas de este. 9.000 de modos. 146-254-255-255-255-255-255 Que a todos en este YouTube no olviden de suscribirte y darle like.